¡Suscríbete! 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 ¿Quién será el nuevo candidato o el remunerado a la elección? ¿Suscríbete? Imagina una ciudad de un millón de personas Recibiendo medio millón de personas más Medio millón de jóvenes Medio millón de ganas de descubrir a Panamá Medio millón de oportunidades El evento juvenil más importante del planeta Jóvenes de más de 40 países Todos cantando Todos gritando Disfrutando de un solo país Con la actuación estelar del Papa Francisco No es una película Es real Jornada Mundial de la Juventud Enero de 2019 Vívelo en tu canal de la JMJ Más contenidos como este Solo dale play en TVN Play Más contenidos como este Sistema de la Juventud ¿Verdad? ¿Verdad?